¿Cómo evoluciona la situación y cuáles son las necesidades en cada una de las comunidades autónomas? ¿Cómo los gobiernos autonómicos o el gobierno central deciden o, en este caso, necesitan la participación de Curroja complementando los propios servicios que ahora mismo están a disposición? Puede ser desde lo que ya estamos haciendo, que es utilizar nuestros canales de sensibilización para mandar los mensajes claves a la población, a nuestros usuarios, a nuestros propios voluntarios, desde la atención sanitaria, acompañamiento a la toma de muestras de gente que pueda estar aislada en sus domicilios, utilización de nuestra flota de ambulancias, que se encuentra geolocalizada, igualmente para casos sospechosos, en los cuales haya que evacuar, en este caso, al hospital o del hospital a la zona de aislamiento, o cuestiones logísticas, en las cuales nosotros podamos colaborar con medios materiales y personal humano en las medidas que vayan tomando desde las diferentes comunidades autónomas y el gobierno central. Seguir sobre todo la recuperación de las autoridades sanitarias, como ciudadanía general, seguir y estrechar las medidas de higiene, que parece una medida banal, el tema del lavado de manos, pero es algo importante, porque al final las personas estamos tocando superficies todo el día y es importante reforzar esas medidas de lavado de manos, es importante lo que ya se viene diciendo, el toser en el codo, el estornudar, para evitar que esas gotitas donde puede ir el virus se puedan extender, intentar evitar tocarnos la cara, que inconscientemente lo hacemos, los ojos, la nariz, la boca, y si empezamos con síntomas o estamos cerca de alguna persona con síntomas, intentar mantener una distancia adecuada de un metro, un metro y medio. La organización tiene 200.000 voluntarios, es verdad que no están todos disponibles y es verdad que la situación es muy cambiante porque también los voluntarios en este caso, pues bueno, es gente que tiene una dependencia de otras empresas, según las medidas que vayan tomando además, las diferentes empresas, cada uno de sus trabajos, pues tendrán una disponibilidad o tendrá otra, por lo tanto es muy complicado, es muy volátil ahora mismo poder confirmar cuál es el número exacto de voluntariado que nosotros disponemos para ello, pero bueno, es una organización de voluntariados, por lo tanto entendemos que tendremos suficiente capacidad para poner nuestro granito de arena y complementar lo que ya están haciendo desde las consejerías de Sanidad y el Gobierno Central.